Siento aún la virtud que sólo tú me das Por favor, llévame, guíame Recuerdos en mi interior, cada día me debilitan Endurecen mi corazón y me hacen temblar Mi destino va a encontrarlo, esa es la verdad La noche siento venir, pintando el cielo azul Ya nada va a cambiar, si lo soy yo quiero cambiar Esa es la verdad Siento aún la virtud que sólo tú me das Por favor, llévame, guíame ¿Qué ocurre? Los sueños entre tú y yo me hacen que pierda el control Encontraré la fuerza que está a mi alrededor La tristeza, yo supiraré Ahora la batalla ganaré El mundo no me vencirá Los lobos flores, nadie me iluminarán Mi destino hallaré No hay por qué dudar, la realidad está allá En donde las estrellas brillan con pura claridad El cielo se alumbrará De deseos que tanto anhelo hallar Ese valor es mi misión Al planeta voy a proteger Es mi rumbo a ese mundo defender Quizás La luz que ilumina el vivir Lo voy a lograr Y hasta el final La galaxia ya Vamos todos a salvar